La caravana que llegaba desde la zona de retiro Marcos, esto es tremendo Mirá lo que es el maltrato Esto es tremendo Con chaleco de la Campo la van tirando a una mujer Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del tanto Yo escuché la nota de Nelson Castro Pero por qué no lees además de escuchar, dale Si no se ejerce la profesión, de verdad Esto no es periodismo, vos te das cuenta Estoy preguntando, está mal Pasamele toda pregunta No entendí, perdón Claro, usted dice Usted dice aerolíneas argentinas Ahí arrancó bien Pregunte cómo es el tema